El hecho ocurrió el pasado 28 de septiembre en la cooperativa Unión de Bananeros Sur de Guayaquil. Un PPL que se encontraba en arresto domiciliario, logró fugar pese a la presencia policial. Es más, sujetos dispararon contra un uniformado. Llegaron seis individuos en tres motocicletas, ingresaban al domicilio, le neutralizaban al servidor policial con armas de fuego, lo esposaron y ayudaron a la evasión de quien estaba cuidando. Este es el tercer caso de evasión que se da en el año en la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón. La policía señala que esto responde a que los lugares que la justicia determina para custodiar a los PPL en arresto domiciliario no brindan garantías ni para los detenidos ni los uniformados. Muchas de las veces no se verifica los análisis de seguridad. 80 informes, de los cuales 39 no cumplen, no solo de la parte de la infraestructura, sino básicamente del territorio. Son parte de algunas organizaciones. En ese entorno, tanto a la entrada como a la salida, somos demasiado vulnerables. Actualmente en la zona 8 existen 152 PPL en arresto domiciliario, a los que se destinan 456 policías para su custodia, debilitando así la fuerza de patrullaje en esta zona, que precisamente es la más violenta del país. Estamos hablando de 226 unidades de patrullaje que no están saliendo al servicio. Si analizamos un territorio pequeño, podemos hablar que estamos en el distrito Ceibos. Todo el distrito Ceibos está empeñado en arrestos domiciliarios. Lo que preocupa además son las razones que la justicia da para otorgar esta medida alternativa. Debería darse a personas en situación de vulnerabilidad, tercera edad, estado de gestación y que no hayan tenido reincidencia. Pero en la realidad, este contingente de policías están custodiando en sus casas a narcotraficantes y asesinos. Un ejemplo muy palpable de esto fue el caso que ocurrió con alias Morado. Por ello hacen un llamado a la justicia para revisar estas decisiones. Quien ejecutó fue parte de la bomba que colocaron el Cristo del Consuelo. Tenía grillete electrónico cuando había participado una tentativa de 7 personas. Los distritos donde hay más arrestos domiciliarios son Portete con 27 casos, Sur con 21, 9 de octubre con 20 casos, Nueva Prosperina con 19, Modelo con 15, Pascuales con 14, Esteros 13, Durán 11, Florida con 8 y San Burundón con 4. Los 456 policías destinados a estos arrestos domiciliarios representan el 10% de los uniformados que están en la zona 8. ¿Hace falta revisar sentencias? ¿Hacen falta estos policías en las calles? La respuesta es evidente. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 Horas.